Perdón, vamos a dar inicio con respecto a ustedes que llegaron a la hora correspondiente y esto va a ser la clasura de la semana del Día de la Tierra empezamos el día jueves y hoy termina agradecemos mucho la participación que se hizo ahorita en la mañana con la plantación de los abuelitos que se donaron para realizar esa integración con todas las familias así también en unos momentos por aquí tendremos al ballet Luz y Sombra de Quinta La Esperanza después tendremos la interpretación de nuestro gran amigo Luya que nos estará deleitando con algunas canciones de su propia creación y sobre todo en ese espacio también vamos a dar el reconocimiento a las personas que nos estuvieron apoyando, expertas, muy queridas y muy apreciadas por el conocimiento que nos están compartiendo hoy en día yo voy a dejar a continuación al ballet Luz y Sombra para que nos empiece a deleitar con un par de canciones que esperamos que les gusten gracias